El reloj sigue avanzando El mundo sigue girando Yo le sigo comandando SQB, hey, madafaka Sismo produce Desde el inicio estoy aquí Ravegando por el área Haciendo las cosas de nadie a la contraria Se los he sostenido, se los he vivido No era nada, respeto te varía Gente con la que he compartido Ven, ten, si ustedes no hacen ruido Porque el respeto me lo dieron por ser un cabrón R, E, S, P, R Respeto aquí da respeto Piso el pavimento, voy derecho Por eso es que el respeto lo llevo entre tanto hueso Soy bien honesto, hago ver las cosas al público No lo publico nomás pa' ser yo el único El más pirata, más loco, más malandrín Ando en el ring, pero ando un poco feliz En fin, no soy aquel niño bueno que cae bien Me dicen el malquerido y la verdad si sé por qué Nah, me vale madre, piensen lo que piensen Respeto le doy cabrón a quien merece Más a mi jefe, el mero, mero Sin palabras, pa' qué decir El nombre tiene la palabra La vara alta me la dio porque me la gané Yo soy aquel calladito, simón QBA El AKA, madafaka, el mero, mero El que radica en lo caliente Desde el infierno Estoy aquí, navegando por el área Haciendo las cosas de nadie a la contraria Si los he sostenido, si los he vivido Ni granado el respeto de baria Gente con la que he compartido No venden si ustedes no hacen ruido Porque el respeto me lo dieron por ser un cabrón R, R, S, P, E, R Me acostumbre, ya me acostumbre a andar en la lumbre Sé que mal que se cruce van a hacer que los derrumbe Yo voy a poner a prueba su puto nombre Si saben dónde yo ando y quieren que los asombre Tic, tac, el reloj sigue avanzando El mundo sigue girando Yo le sigo comandando Controlando todo esquinas y callejones pobres Yo sigo de pie con mis cojones Qué situaciones tan situadas las de ustedes No me verán caer ni el 22 de noviembre 2 de noviembre los guacho allá en el cementerio Donde los valientes le temen Quién dijo yo para mandarles la cordial dedicación Hijos de puta con un adorno florial Ajá, no dio respeto, no se salvará del jefe El INRI, la IES en mis huevos Desde el inicio estoy aquí Cablegando por el área Haciendo las cosas de nadie a la contraria Se los he sostenido, se los he vivido No he ganado el respeto de paria Gente con la que he compartido No inventen si ustedes no hacen ruido Porque el respeto me lo dieron por ser un cabrón R, E, S, P, E, R, O No inventen si ustedes no hacen ruido